venezuela el día después columna de opinión de andrés espinoza pengua el monumental braudo electoral perpetrado en venezuela en las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado es una acción política contraria a la verdad electoral y a la voluntad popular mayoritaria de los venezolanos que compromete la supervivencia de la democracia en el vecino país y lo hunde otros seis años en el oscurantismo chavista de una satrapía de la peor naga el arrojo y la honestidad a toda prueba de maría corina marchado le permitió anunciarle al mundo en la madrugada del 29 de julio que el legítimo presidente electo de venezuela era el mundo gonzález candidato en la oposición que por primera vez en 25 años llegaba hundida a una elección presidencial que ganó en francalí el oficialismo justificó la demora en la publicación de los resultados electorales en la noche el pasado domingo 28 de julio por los supuestos ataques cibernéticos el fiscal general de venezuela acusó de saboteadores informáticos a los líderes de la oposición lo pueblo lópez en el auxilio y a maría corina cabría suponer que se viene una persecución practicida contra la oposición como anunció maduro la semana pasada que puede poner en riesgo la libertad e incluso en las vías de la cúpula del movimiento de unidad democrática protegida solamente por rosario es católico maduro aprovechando el control absoluto de los cinco poderes públicos entre ellos el judicial y el electoral además de la fiscalía y las fuerzas militares podría organizar una vendetta contra maría corina y esmo que los medios de comunicación en la comunidad internacional deben rechazar sin ambas la defensa internacional de la democracia en venezuela empieza por la protección de sus líderes políticos complementada con una pausa en el reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales y por tanto del nuevo gobierno todo esto con la consecuente exigencia de vendedores internacionales para que realicen un análisis veraz de lo ocurrido en las 30.000 mesas de votación incluida una verificación y contraste físico de las emisiones de las papeletas por cada votante con los registros manuales en las actas de votación de cada mes